SCP-1981 Ronald Reagan, descuartizado mientras habla Clasificación del objeto Seguro Procedimientos especiales de contención SCP-1981 Debe ser depositado en una unidad de almacenamiento de video En el archivo audiovisual del sitio Cuando se encuentre en uso SCP-1981 No debe de ser removido de su carcasa Ni ser expuesto a ninguna fuente magnética intensa Un reproductor de video de la marca Betamax Se encuentra en la sala de observación 02 En el sitio Así como los accesorios necesarios para realizar grabaciones de las reproducciones Descripción SCP-1981 Es una cinta de video estándar de la marca Betamax El título Ronald Reagan, descuartizado mientras habla Está escrito a mano con rotulador sobre la pegatina adhesiva Los análisis de laboratorio indican que SCP-1981 Está hecho de los materiales habituales Y el número de serie corresponde con el de las cintas de video producidas en septiembre de 1980 SCP-1981 Fue inicialmente encontrado por un auxiliar de documentación en la biblioteca presidencial Reagan En 1991 El cual tras visualizar la cinta alertó a la policía Con la intención de encontrar al creador del video para acusarlo de cargos por obscenidad Se produjo una pequeña investigación policial Hasta que se alertó a la fundación Y SCP-1981 Y se puso bajo medidas de contención Se administraron amnésicos de clase A Antes de que Pudiera ser notificado Las investigaciones posteriores de los registros de la biblioteca Llevados a cabo por el personal de la fundación Han fallado en el esclarecimiento del origen de SCP-1981 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 Tiene la apariencia de una grabación de video casera Del antiguo presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan Dando su discurso El Imperio del Mal A la Asociación Nacional de Evangelistas En el Hotel Twin Towers De Sheraton Orlando, Florida El 8 de marzo del 1983 Sin embargo En el minuto 1 y 10 segundos El discurso se empieza a desviar fuertemente del original Hasta que finalmente No es posible identificarlo como ningún discurso conocido de Reagan A partir del minuto 5 Se observa como múltiples incisiones Laceraciones Y penetraciones Son lentamente infligidas en su persona A pesar de que el medio a partir del cual se provocan No es visible A pesar de sufrir daños físicos Que incapacitarían a una persona corriente Reagan continúa dando su discurso Hasta que sus cuerdas vocales son cortadas O hasta que el video degenera en ruido estático En el instante 22 minutos y 34 segundos Una vez que SCP-1981 Se rebobina y se vuelve a visualizar Reagan da un discurso completamente nuevo A menudo radicalmente diferente a los anteriormente observados Los temas tratados incluyen, entre otros Torturas, abuso de menores y sacrificios rituales Los traumas infligidos a Reagan varían también Habiendo sido observados Empalamiento, mutilación de los genitales Y censurado Aproximadamente en una de cada siete visualizaciones De SCP-1981 Una figura vestida con ropas negras Con una capucha en forma de cono Aparece reemplazando aleatoriamente Un miembro del equipo de prensa de Reagan De aquí en adelante Referido como SCP-1981-1 El significado de las apariencias De SCP-1981-1 Es hasta el momento desconocido Los discursos pronunciados por Reagan Son en su gran mayoría incoherentes Sin ningún tipo de estructura temática Y compuestos en gran medida De anécdotas sin sentido Y parábolas De todos modos Ocasionalmente se hacen referencias A hechos de los cuales Reagan No podría tener conocimiento O predecir Tal es como el atentado terrorista Del 11 de septiembre El resultado de las elecciones rusas De 2008 Y Por esta razón Se ha empleado tiempo y esfuerzo En realizar registros De los discursos En cada visualización Se han realizado intentos De replicar SCP-1981 En una cinta de video similar De la marca Betamax Sin éxito Pero las cámaras usadas En la grabación De la televisión Usada para reproducir SCP-1981 Consiguen Capturar Un único discurso individual Cualquier observación Sobre SCP-1981 Debe de ser registrada Con la videocámara Que hay facilitada con este fin Y enviada Al doctor Supervisor del proyecto Para la revisión subsiguiente Debido a años de interferencias magnéticas naturales La calidad de la señal de la cinta de video Se ha deteriorado seriamente Haciendo aún más difícil La filtración de información significativa De las reproducciones Adicionalmente La horrible naturaleza De las mutilaciones Infligidas a Reagan Ha sido descrita Como Extremadamente Pertuadora Y por esa razón Se recomienda Que cualquier personal Que se sienta Indispuesto Tras una visualización Acuda a consulte En el ala de psiquiatría Para una avalación De nivel 3 Ya que Ronald Reagan Estaba vivo En el momento de contención De SCP-1981 Se creó una red de vigilancia Para investigar Una posible relación Entre su persona Y SCP-1981 No se encontró Ningún tipo de conexión A pesar de las frecuentes Quejas de Reagan Sobre Pesadillas Antes De su deterioro mental A causa Del Alzheimer Esto ha sido Un reporte De la fundación SCP Aseguramos Contenemos Protegemos Tienes Tienes Respiroud Century